¿No te fascina la flor del cerezo? ¿No te encantaría realizar proyectos inspirados en esta belleza? Te tengo varias ideas que te van a fascinar. Celebremos el Año Nuevo Chino decorando con estas ideas de flor de cerezo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Luz Blanchet, diseñadora y crafteadora. Y sí, efectivamente, me inspiré en esta hermosa flor tan relacionada con el oriente para decorar, en esta ocasión, nuestra mesa para celebrar el Año Nuevo Chino. Pero, te digo un secreto, vas a poder utilizar estas ideas a lo largo de todo el año y en el rincón que a ti se te antoje. ¡Comenzamos! Empezaremos con una vela tipo flor. Esto es lo que necesitamos, tómale foto a la pantalla. Pondremos a calentar dos velas bajitas, estas que se llaman T-Lite en un sartén. Las retiramos con pinzas y las dejamos enfriar un poco. Mientras, remojamos las yemas de los dedos en un poco de aceite vegetal o de oliva y pasamos varias veces los dedos por la cera para crear esta capa gruesa que al desprender fácilmente de los dedos por el aceite, creará los pétalos. Ahora, simplemente, los acomodamos en forma de flor en la otra vela que también había empezado a enfriarse. La encendemos y listo. Si solo tienes velas blancas, puedes hacer el mismo procedimiento. Simplemente, cuando está derretida, le agregas unos micro pedacitos de crayón rojo y le dará el tono rosado. ¿Qué tal esta belleza de soporte para palillos chinos? Esto es lo que necesitamos. Lo primero será cortar al tamaño deseado, limpiar y desinfectar la vara y mientras la dejamos secar, doblamos en varias partes nuestro papel de china. ¿Por qué? Porque solo con ese grosor será posible perforarlo con nuestra perforadora en forma de flor. Si está muy delgado, solo se rasga. Incluso de esta manera hasta tenemos varias flores a la vez. Ponemos un puntito de silicón en nuestra rama y fíjate muy bien, tomamos algo con la punta redondeada para darle esta forma como concavá y que parezca una flor natural. Ponemos dos capitas para que se vea más frondosa. Y no solo es otro detalle que realza tu mesa, sino que además es súper útil. No pueden faltar las galletas de la fortuna. Vamos a hacerles un platito en forma de flor. Esto es lo que necesitamos. Tómale foto a la pantalla. Primero, doblaremos un pedazo de papel de china en cuatro partes para tener un cuadro como de unos 15 centímetros. Luego ahí, en la esquina, doblamos un triángulo y luego otra vez otro triángulo. Calculamos el doble de tamaño de nuestras velas T-Lite, cortamos en curva para obtener esta especie como de carpetitas. Lo hacemos en dos colores. Colocamos uno de ellos sobre una base de estas velas que nos da el tamaño ideal. Para ahí, poner un poco de pegamento blanco, colocamos el otro color de papel, presionamos para que tome la forma ideal, retiramos la vela y dejamos secar. Como tiene el pegamento, va a secar de manera rígida y una vez que está así, podemos acomodar nuestra galleta de la suerte con algún letrero para personalizar los lugares. Si no conseguiste una rama de cerezo natural, no te preocupes porque yo te voy a enseñar a hacer una con papel. Esto es lo que necesitamos. Cortaremos una tira de papel crepe de 2 por 15 centímetros. Lo importante es que te fijes que su textura o dibujo tenga las líneas verticales y no horizontales, porque sólo así podrás estirarlo de la parte superior para formar esta especie de olán. De abajo lo vamos a fruncir y dejaremos un pequeño sobrante que pegaremos con silicón para que ya no se desprenda. Ahora, con cuidado, con tus dedos, ábrela de la parte superior para que tome bien la forma de flor. Cortamos de la parte inferior porque a veces queda un poco largo el tallo y lo pegamos a nuestra rama con un poco de silicón. Tomaremos ahora unos cuadritos de papel como de centímetro y medio que haremos bolita con los dedos y pegaremos a nuestra rama para que den la idea de los botones de nuestro cerezo. Parecerá que están a punto de florecer y hará que se vea mucho más real. No olvides colocar también monedas chinas, sobres, mucho rojo y dorado para atraer la suerte. Hermosas, ¿verdad? Estoy segura de que le van a saber sacar provecho a estas ideas durante todo el año. Acuérdate que me encuentras en mis redes sociales como arroba luz blanchete en Instagram, Twitter, Facebook y en mi canal de YouTube y en TikTok como Luz Blanchete Oficial. ¡Les mando besos! ¡Adiós!